Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video para el canal hoy les voy a enseñar como darle mantenimiento a la cadena es decir limpiarla bien correctamente y lubricarla es muy importante para que la vida de la cadena sea más amplia y a su vez pues estemos más seguros en el camino así que vamos a comenzar antes de comenzar les voy a enseñar que tornillos debemos aflojar para tener la cadena descubierta al 100% y poder lubricarla y trabajar mejor también vamos a aflojar este de aquí vamos a aflojar este de acá y también vamos a aflojar estos de aquí estos chiquitos este este de aquí y nada más estos estos dos este de acá y este de acá es lo único para que cuando los aflojemos quitemos esta pieza grandota que está aquí y podemos quitar la tapa donde está el piñón y también poderlo limpiar y lubricar así que ahora sí vamos a comenzar bueno así que pues vamos a comenzar a hacer a quitar los tornillos para tenerla para tenerla mejor descubierta para poder trabajar y estas no están tan 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 apropiados y con la otra continuamos y una vez que ya está suelta y una vez que ya está suelta y una vez que ya está suelta pues la quitamos chequen aquí pues hasta eso no está tan sucia pero no sé si se alcanza a apreciar no está tan sucia pero pues si tiene algo este también es el primer servicio que le hago a la cadena y por eso no está tan sucia y por eso no está tan sucia entonces pues también hay que lavar aquí adentro ahora ahora vamos a proceder a quitar los de aquí de aquí del del piñón para tener una mejor perspectiva y trabajar mejor para quitar este de aquí abajo tuve que quitar la palanquita de velocidades que nada más es apretar una tuerca que va aquí abajo igual aquí va entonces pues esto es relativamente sencillo continuamos tanto pagas bueno y seguimos quitando aquí el tornillo y listo ya quitamos la tapa de aquí donde está el piñón y como podrán ver también está sucia de aquí todo esto hay que limpiarlo también y este pues una vez que lo limpiemos ya limpiamos la cadena bueno limpiamos la cadena y último dejamos esto así que vamos a continuar ahora sí ya tenemos toda la cadena libre ahora sí ya tenemos toda la cadena libre para poder trabajar bueno y una vez que ya tenemos la cadena ya descubierta pues ya la procedemos a limpiar yo voy a usar el WD40 este es muy bueno para quitar todo lo toda la humedad todo lo que se pueda pegar a tierra el óxido todo 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 este es muy bueno para limpiarla entonces pues recuerden también que hay que agitarlo antes y pues vamos a limpiarla para limpiarla pues también nos vamos a ayudar a su vez de un cepillo de dientes que tengan ahí esto va a ser rápido pero lo vamos a dejar bien limpiecito vamos a echar en toda esta parte toda esta parte vamos a ir este poniendo la solución y a su vez pues vamos a ir girando cuidado de no machucarse la llanta ahí también vamos a tallar vamos a hacerlo vamos poniendo para que vaya vaya este como se dice quitando todo el óxido todo lo que se pueda acumular y una vez que lo pusimos pues procedemos a tallar esto va muy meticuloso va a tomar su tiempo sí pero miren bastante fácil se cae entonces esto no lo hacen en el taller nadie va a querer tu moto como tú la quieres nadie lo va a hacer tan meticuloso como uno lo podría hacer entonces seguimos tallando con una cara damos la vuelta primero una cara luego otra cara aquí mira un medio casi aquí en medio no necesita tanto porque no se concentra tanto también del otro lado si hay que poner más ponemos más ahorita con un trapo vamos a limpiar el exceso de todo lo que se escurre y todo lo que se haya quedado aquí y vamos viendo como va quedando la cadena con un trapo vamos a retirar todo el exceso del producto que que está ahí y también con él pues toda la mugre todo lo que está toda la tierra como podrán ver si si se nota un cambio importante en la cadena y procedemos a hacerlo otra vez y repetir el paso esto va a depender también de que consiste tu cadena o sea si con uno queda que ya ni le guste volvemos a tallar un poquito más también ahorita vamos a tallar la estrella no se preocupen falta nada más eso de esta parte de la cadena y luego me encargo de las estrellas también el piñón de ahí enfrente se va a lavar como les digo la mía no estaba tan sucia entonces fue rápido miren nada más queda limpiecita ahora vamos a proceder también a tallar la parte de la estrella de aquí para que no pues no se quede sucio también allí porque hay que tener la cadena limpia y aquí sucio esta mugre se va a pasar a la cadena bueno ya quedó limpio ya no hay ya no hay tierra ya no hay polvo estas marcas pues son las que se quedaron pero ya no hay en si ya no hay tierra ni nada de cuerpos extraños aquí entonces continuamos dejemos el exceso que se haya quedado aquí atrás de la cadena y del ring para que no se acumule nada ahí después de de limpiarlo y ahora procedemos a hacer el piñón de enfrente bueno ya con el piñón de enfrente vamos a limpiar toda esta área y también vamos a limpiar entre los dientecillos aquí no podemos podemos ver que no está tan sucio pero aquí sí entonces vamos a tallar esta parte donde se guarda todo el exceso de lo que salpica aquí entonces vamos a limpiar el piñón esta parte de aquí donde se guarda y le damos otra pasadita a la cadena chau aquí lo estoy echando más porque es donde veo más excesos que no vi de aquel lado los estoy viendo aquí entonces pues el chiste es que quede bien limpiecita y seguimos limpiando con el tapo limpiamos el piñón de aquí enfrente todos los excesos, todo el exceso que vean hay que limpiarlo después de estar aquí duro y dale ya mi tapo casi está saliendo limpio ya no está tan sucio entonces ya básicamente ya está limpia ya quedó nada más estoy quitando el exceso que no quede nada, 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 nada porque le vamos a poner otra vez su lubricante y ahora vamos a proceder a limpiar los protectores bueno y para limpiar los protectores básicamente es lo mismo, vamos a rociar y vamos a cepillar y vamos a limpiar con un trapo y vamos a ponerle un trapo sale el trapito un trapo mágico y bingo ahí está, quedó como nuevo ya no tiene nada y ahora procedemos a limpiar este que también no está tan sucio no sé si se alcanza a apreciar pero sí, sí tiene tierra y grasa básicamente hacemos lo mismo lubricamos y cepillamos y se quedó más fácil y al fondo este no estaba, estaba mucho menos sucio todavía entonces este va a quedar rápido ahí está ahí está como ven ya quedó limpiecito no sé si se alcanza a apreciar ya no tiene nada de imperfecciones limpiecito bueno y una vez que ya limpiamos todo tanto los protectores y la cadena con es el removedor ahora vamos a engrasar la cadena bueno pues ahora vamos a empezar a engrasar la cadena yo compré este lubricante para cadenas ya saben que también hay que agitarlo antes de usarlo hay que agitarlo bien 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 y vamos a empezar a rociar aquí en la cadena así como voy a ir girando y si hay exceso retiraremos el exceso si le hace falta pues pondremos más giramos la rueda listo con esto es suficiente ya se creó una capita ahí ya vamos a pasar al trapo para quitar el exceso y para quitar lo que se pudo haberse aplicado vamos a proceder a limpiar el exceso por lo menos el que está aquí en la estrella que es el que no me gusta como se ve y eso va a provocar también que se crea ahí otra vez otra capa de tierra que quitar los excesos recuerden los excesos son malos se evite el exceso chavos como pueden ver en algunas partes bueno como pueden ver se creó una capita como de pues si una capita que es el lubricante entonces nada más vamos a quitar el exceso con un trapito cuidando de no quitar todo todo lo que le pusimos nada más el exceso bueno como pueden ver ya quedó todo lubricado ya solo es cuestión de montar los protectores y por supuesto la palanquita de velocidades que quitamos aquí adelante bueno entonces procedemos a poner el protector del piñón delantero para después poner el trasero y después poner la palanca de velocidades que no prevería quitarla pero la tuve que quitar entonces vamos a poner el piñón delantero bueno el protector del piñón delantero lo ponemos en posición metemos el tornillo básicamente la talacha de lubricada la lubricada de la cadena y el mantenimiento de la cadena es quitar piezas y poner piezas es relativamente fácil pero la chamba está en armar desarmar bueno pues ahora nada más vamos a proceder a poner el protector trasero y ya estaríamos terminando del servicio también nada más falta poner la patita de la palanca de velocidades para que pues ya demos por concluido el mantenimiento de la cadena de la motocicleta Bento Express 150 y una vez que ya pusimos el protector de la cadena que ya está aquí vamos a poner la palanquita de velocidades que no preveía quitarla pero la tuve que quitar porque no podía sacar un tornillo así que les voy a enseñar como la puse para que la quiten también ustedes y no es difícil hacerlo bueno ahora procedemos a poner la palanca de velocidades no es tan fácil no es tan difícil este tornillo nada más se afloja aquí entra la palanca y se aprieta vamos a hacerlo por aquí vean igual ya les voy a hacer un zoom aquí para que vean como es que se pone ahí está ya entró corteamos ahora el tornillo abajo hacia arriba y una vez que está dentro apretamos bueno y una vez que ya quedó apretada la palanca ya quedaron puestos los protectores el del piñón el de la cadena pues básicamente hemos concluido con el servicio de la motocicleta bueno de la cadena de la motocicleta si te sirvió el video suscríbete al canal dale like y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima